Gracias a la doctora Escobar y a todo el grupo que organizó este seminario porque me da la oportunidad de conjugar dos cosas, que es lo básico, las ciencias básicas cuando uno está en la clínica, a veces no se explica por qué suceden las cosas y ahora cuando uno ve esto, dice, ah bueno, es así y tratar de conjuntar las dos cosas no es nada fácil porque los clínicos a veces nos vamos mucho por las recetas de cocina más que por el fundamento fisiológico. Entonces aquí vamos a ver esas dos cosas, nos da esa oportunidad para ver cada una de las características de lo que es el equilibrio ácido-base y cómo los riñones juegan un papel fundamental. De hecho los riñones son los que controlan en última instancia el equilibrio ácido-base. Y esto un poquito en relación a la pregunta que me hacían hace ocho días del agua alcalina, en el agua alcalina que era, es mucha promoción en esos aspectos de dar agua. El agua es alcalina cuando le pones bases, ¿no? Simple y sencillamente, yo recordando la pregunta en la semana, el agua alcalina es el Tehuacán, ¿no? Es un agua alcalina. Pero así que agua pura, quizá alcalina, pero no es cierto, porque se acuerdan ustedes que la disociación del agua siempre va en cuatro, que son los principales donadores de los radicales OH y del radical hidrógeno, que en última instancia el pH lo que es, es una concentración de estos hidrógenos que son representantes de los ácidos y que cuando se disocia el agua precisamente se reparte las dos fuentes de hidrógeno exactamente en la concentración de la mitad, que va desde cero hasta la menos catorce y por eso la mitad es a menos siete y por eso el pH neutro es precisamente el siete, ¿no? Bueno. Entonces tenemos que ponernos un contexto, ¿cómo estudiamos el equilibrio ácido-base? Desde luego, desde el punto de vista físico-químico y que es esta forma cuantitativa, pues no es otra cosa más que la hidratación de los protones y la modificación de la acidez en las soluciones. Recuerden que nosotros somos una mezcla, es una mezcla de agua con solutos y en ese entonces viene precisamente lo que es los hidrógenos. Desde el punto de vista de fisiología, que es lo que se acaba de mencionar en la plática previa, pues es a nivel molecular cómo están sucediendo las cosas y ahora que la doctora Escobar está hablando de eso, pues es fascinante cómo todo este mecanismo a través de los mecanismos moleculares, a través del riñón, cómo dan esa situación. Y desde luego el enfoque clínico, que es lo que yo trabajo. Es decir, cuando yo estaba tomando fisiología y nos hablaban de eso, nos perdíamos en la inmensidad de la biología molecular, que es bastante interesante, compleja, vamos a aceptarlo desde ese punto de vista. Y uno decía, bueno, ¿para qué me sirve a mí saber de las células intercalares y las bombas de protones y todo este rollo, si yo lo que voy a ver son pacientes que tienen problemas, que están muriéndose ahí de acidosis, ¿no? Y la importancia es que cuando uno está ahora en la clínica, si uno no comprende la fisiopatología, no sabe uno cómo manejar a esos pacientes. Y nosotros hemos visto diatrogenias terribles de dar, por ejemplo, tratamiento alcalino a los pacientes con barter, ¿no? Y uno dice, ¿por qué no conocen la fisiología o no se le dio la importancia? Bueno, la forma como nosotros lo vemos en la clínica, ese es el punto de vista tradicional, basado fundamentalmente en la concentración de bicarbonato. Cuando hablamos del problema de acidosis metabólica, estamos hablando de problemas de bicarbonato. Y cuando hablamos de alteración en el equilibrio de acido base, ya sea acidosis o alcalosis respiratoria, estamos hablando de CO2. Cuando yo me voy a ubicar, y si yo voy a hablar de acidosis o alcalosis metabólica, me ubico en bicarbonato. Y la verdad es que me ubico en respiratoria. Y echando mano de la ecuación de Henderson-Hasselbach en relación a la constante disociación del bicarbonato con el hidrogenión, que es el ácido carbónico. Actualmente hay un estudio, un modelo matemático extremadamente amplio que hace el doctor Stewart, a partir de ser medio es un gran matemático, tiene libros completos de matemáticas, y hace toda una vuelta desde el punto de vista matemático con ecuaciones muy complejas, pero finalmente llega al mismo, o sea, sin ningún problema. Entonces, ¿por qué es importante ver esto? Porque en una dieta occidental y en los mamíferos superiores, como somos nosotros, somos grandes comedores de ácidos. Somos grandes comedores de ácidos, ¿verdad? Como vemos, además que este elemento, este elemento de hidrógeno es el más abundante de toda la naturaleza, es el elemento más abundante, y desde luego el valor normal que nosotros tenemos en nuestro organismo, como es tan importantemente bajo esa constitución, lo metemos a escala logarítmica, que es el pH, y entonces nosotros decimos que el pH en la sangre es de 7,35 a 7,45, y asumimos que la sangre es alcalina. En los diferentes compartimentos que hay en nuestro organismo, como es el estómago, como es la orina, los pH cambian, el pH intracelular también cambia, y son estímulos para que se estén moviendo estos hidrógenos a través de los diferentes espacios, y que, desde luego, en la sangre, que es lo que nosotros estamos midiendo, y que no es otra cosa más que la consecuencia de todos los mecanismos que hay, sobre todo los mecanismos renales, para mantener este pH, que es ligeramente alcalino, y asumimos nosotros desde el punto de vista clínico, que por debajo de 7,35 es un estado de acidosis, pero no que sea una acidosis estrictamente química, y arriba de 7,45 es un fenómeno de alcalosis, y entonces, desde luego, que existen muchísimos mecanismos intracelulares, que no son los riñones, y que van a tratar de estabilizar el pH, lo que se llama la amortiguación, y, por supuesto, los mecanismos de compensación, que es el mecanismo respiratorio. De hecho, el mecanismo respiratorio es un mecanismo, en última instancia, de compensación. Bueno, decíamos, en última instancia, son los riñones, son los riñones, el papel de los riñones, desde el punto de vista de equilibrio ácido-base, es mantener el punto normal del carbonato en sangre, pase lo que pase, ese es su trabajo. Y, desde luego, los pulmones, lo que van a hacer es, de acuerdo a la ecuación de Henderson-Hazerbach, la reacción de esta ecuación, es eliminar el CO2 que se está formando, por la conversión del ácido carbónico a agua y CO2. Entonces, decíamos que, nosotros, en una dieta occidental, que también hay que decirlo de esto, porque las dietas orientales son más de la alcalina, que las dietas occidentales, en donde comemos una gran cantidad de aminoácidos, y que van a generar ácidos. Por ejemplo, ácido clorhídrico, van a formar ácido fosfórico, la cistatina, ácido sulfúrico. Y esa carga ácida es una de las más importantes que hay en nuestro organismo, y podemos decir que en nuestra dieta, sin exagrar en muchas otras cosas, en una dieta normal, occidental, estamos ingeriendo entre 20 a 30 miliqv de ácido por día. Y ese ácido, pues tendrá que amortiguarse, porque si no, va a aumentar la concentración de hidrogeniones, y por consecuencia, bajar nuestro pH. Pero también, otro de las fuentes más interesantes, es el metabolismo. El metabolismo, la oxidación de la glucosa, que te va a producir muchísimo ácidos, sobre todo, cuando en entidades donde no se puede utilizar la glucosa, y se oxida de forma parcial, pues existen fenómenos muy interesantes, como los cetoxidos en la diabetes. Cabe señalar que, en este caso, de que se formen muchos ácidos orgánicos, que no son volátiles, en realidad, aquí no tiene mucho que hacer los riñones y el bicarbonato. Pero también podemos ingerir tóxicos, que a veces parecieran muy inocuos, por ejemplo, el ácido acetilsalcílico, que se ingiere, y se puede ingerir en forma importante, entonces, tener una carga ácida extra. Y bueno, también hay fenómenos clínicos, en donde el ácido se puede incrementar, cuando hay incremento de ácido láctico, pero fundamentalmente, y es lo que nosotros tenemos que ir viendo en la clínica, es donde se echan a dar los mecanismos renales, cuando nosotros perdemos bases, es equivalente a una carga ácida. Y entonces, nosotros lo tenemos que ver así. Si yo pierdo bases, es una carga ácida. Y si yo pierdo ácidos, es una carga alcalina. Y entonces, en la clínica, eso nos va a servir muchísimo para ver cada uno. Decíamos que la carga ácida, fundamentalmente por la dieta y el metabolismo, y en algunos casos, desde luego, por pérdida de base o por la ingesta de elementos ácidos, pues lo que se va a traer es, primero, una amortiguación intracelular. Esa es súper rápida, ¿no? Donde entran algunas proteínas, entran algunos elementos celulares, como en los eritrocitos o los huesos. Pero realmente es muy débil esa amortiguación ácida. Y entonces, se empieza a ver la amortiguación extracelular, donde el bicarbonato juega un papel importante. Cuando existe esa carga ácida, la tendencia es que este bicarbonato se tiende a bajar, o a consumir, o a amortiguar. Y entonces, en horas, el mecanismo normal que se hace, es que empieza a irse la ecuación, hacia el lado derecho, como nosotros decimos, a formar CO2, y el pulmón va a empezar a eliminar ese CO2 que estamos produciendo. y eso tarda en algunas horas, ¿verdad? Nosotros no lo percibimos, porque siempre es continuo. Si no ingerimos ácidos, este mecanismo se disminuye, y si ingerimos ácidos, el mecanismo respiratorio se incrementa. Pero, el papel de los riñones, como vamos a ver, es dos cosas. excretar todos los ácidos que me sobran, ¿verdad? Y, desde luego, de esa manera, cuando yo estoy excretando los ácidos, dejo que el bicarbonato esté amortiguando en forma continua esto, porque no es necesario en ese momento que nosotros lo estamos estimando. Y lo mismo sucede con una carga alcalina. Recuérdense que estos son siempre mecanismos que estamos en equilibrio. Cuando nosotros tenemos una carga alcalina, ¿por qué? Pues por la dieta. Por ejemplo, los vegetarianos puros, los que le llaman veganos, tienen una carga alcalina extremadamente alta. Pero no nada más por esto, sino que hay cosas, como vamos a ver un poquito más adelante, que, a propósito, nosotros comemos muchísimos álcalis, casi en forma, este, a veces un poco compulsivas. Ya lo vamos a ver en cada momento. Y la pérdida de ácidos, entre comillas, ponemos pérdida de ácidos. Porque nosotros decimos, ¿podemos perder ácidos? Sí. Y vamos a ver cómo el uso cotidiano de algunos medicamentos hace que se pierda ácido y vamos a formar muchísimo bicarbonato que hay en cada momento. Y decíamos también la forma de ingerir alcalis en forma externa. Y entonces el mecanismo es al revés. Aquí empieza otra vez la amortiguación extracelular y ¿qué es lo que hace? Pues el mecanismo respiratorio hace lo contrario. Digamos que empieza a disminuir la frecuencia respiratoria y retener CO2. ¿Para qué? Para que el mecanismo se regrese precisamente a un estado de equilibrio. Y la excreción neta de ácidos, así le vamos a llamar, excreción neta de ácidos, que es, en última instancia, la ganancia de bicarbonato o la recuperación de bicarbonato. Cuando nosotros tenemos alcalosis metabólica, este mecanismo renal se bloquea. No que el mecanismo deje de producir o deje de absorber el bicarbonato. Simple y sencillamente se va a bloquear el sistema. Se va a activar el estado de ácidos y se va a bloquear el estado de alcalosis. El mecanismo es muy interesante. Bueno, este es lo que ustedes van a ver pronto ya, los que van a ir a clínicas, y entonces aquí dice, a ver, dicen ahí a los estudiantes, bueno, por lo menos cuando los estudiantes salen al hospital, interpreten la gasometría. Una vez, yo les dije, lea la gasometría, que es una pregunta muy mala mía. Entonces, el estudiante, bueno, es un resultado del paciente hospital, la verdad, está leyendo la gasometría, ¿no es cierto? Entonces, fue una mala pregunta mía. Entonces, como yo también ya he tenido muchísimos estudiantes, ya me las he detrás de todos. Ahora les digo, interprete o dé un diagnóstico gasometrico, ¿verdad? Que es diferente. Y entonces vamos a ir a esto. ¿Qué es lo que nos llama la atención aquí? O alguien que nos quiera decir rápidamente, ¿qué es lo que les llama la atención en esa frase? Bueno, yo lo primero que dice es que está en 731. Y si tú dices, el pH está en 731, ¿qué te orienta? Tiene una acidosis, simple y sencillamente, tiene un pH ácido, para, entre comillas, desde el punto de vista clínico, ya tenemos ese acuerdo. Muy bien, ¿qué más? A mí me llama la atención que el oxígeno está muy bajo, porque es una muestra venosa, ¿verdad? Uno tiene que irse ubicando en eso. Yo, a la referencia de mi maestro Ricardo Muñoz, que dice que sí, hay que tomar una gasometría arterial, para el equilibrio de la acido base, porque él tiene una formación anglosajona, este, la diferencia no es mucha, si hay una cierta diferencia, pero, generalmente yo no tomo gasometrías arteriales, a los pacientes que no están intubados, porque picar la arteria, siempre tiene un riesgo. Entonces, por eso, llama la atención eso, ¿ok? Bueno, muy bien, ¿qué más? Venga. La presión de CO2, está por debajo, ¿verdad? Y eso, cuando la presión de CO2, vamos a irnos ubicando, cuando yo hablo de PCO2, estoy hablando de problemas respiratorios, ¿verdad? Y cuando, este, vemos otras cosas que registra el gasómetro, por ejemplo, aquí me está registrando potasio, este, registra también calcio, registra sodio, lo que no registra es cloro, porque el cloro se necesita un flamómetro, y entonces no lo, no lo integra el equipo automático, por eso no nos reporta cloro, y desde luego, el bicarbonato, ¿verdad? El bicarbonato, porque si yo me estoy hablando de acidosis o alcalosis metabólica, lo que yo siempre les recomiendo, vean ustedes el bicarbonato. Si yo no tengo un contexto clínico, yo no puedo decir, este paciente, interpretar la gasometría, desde el punto de vista clínico, yo digo, este paciente tiene una acidosis metabólica, porque el bicarbonato está bajo, descompensada, porque no ha normalizado el pH, o puedo decirlo al revés, tiene una alcalosis respiratoria, descompensada, porque no hay suficiente acidosis metabólica, siempre lo tengo que ver en ese espejo, si yo no tengo el contexto clínico, no sé si el problema del paciente, sea un problema respiratorio, o sea un problema renal, hasta que yo vea el contexto clínico. Y entonces siempre este, el organismo va a estar trabajando en esas dos áreas. Esta es otra gasometría, y si ustedes ven, volvemos a ver los mismos parámetros, este pH es un pH mucho más alcalino del aceptado, entonces desde ahí podemos hablar siempre en ese aspecto, y vemos que la pCO2 tiende a elevarse, lo normal es de 45 milímetros de mercurio, y entonces vemos que este estado, tiende a ser una acidosis respiratoria, y si ustedes se empiezan a dar cuenta, aquí está la alcalosis metabólica, porque la concentración de bicarbonato está alta en relación a la cifra normal. Entonces es una alcalosis metabólica, descompensada, o una acidosis respiratoria, descompensada, porque yo no tengo el contexto clínico. Eso lo puedo ver así, por eso, como ya, nosotros ya conocemos a los pacientes, ya sabemos que estamos buscando, pero cuando alguien no lo conoce, bueno, entonces podemos hablar, desde el punto de vista fisiológico, de los dos aspectos, pulmonar o respiratorio y metabólico, que es el renal. Y este esquema, que está en todos los libros, en el del Dr. Guyton, en el Dr. Bollon, todo está, este, de estas variables, que yo voy a tomar en cuenta, la concentración de hidrogeniones en nanomolas, como es muy pequeñito, por eso lo pido en escala logarítmica, que es el pH, ¿verdad? Estas curvas, que están aquí, estas percentilas, que son curvas, me está hablando de la presión, de CO2, en milímetros de mercurio. Y eso, me está hablando de la concentración de bicarbonato, en sangre. ¿Qué significa? Que yo tengo que tomar esas cuatro variables, para poder hablar, de normalidad, en cuanto al equilibrio ácido-básico, y las posibles alteraciones que existen. Por ejemplo, vamos a la escala normal, la escala normal me dice, que yo debo de tener, una PCO2, entre 35, y 45, milímetros de mercurio, para hablar de normalidad. Y tengo que tener una concentración, a nivel del mar, entre 22, y 26, milimolas por litro, a nivel del mar. ¿Por qué a nivel del mar? Porque yo no puedo hacer ese estudio, en cada uno de los países, y a cada una de las alturas. Tomo un estándar internacional, y se ha especificado, que a nivel del mar, nosotros tenemos esto, porque tiene una, atmósfera de presión, y estamos, en esas condiciones. Y si yo tengo estas variables, de una concentración normal, de bicarbonato, entre 22, y 26, una PCO2, entre 35, y 45, voy a tener un pH, de 735, a 745, catalogado como normal. Vamos a ver, más adelante, ya con nuestros estudios, gasométricos, por ejemplo, en este caso, en la primera gasometría, que nosotros tenemos que interpretar, vemos 731, pero veamos el parámetro, que son 18, de bicarbonato, que está aquí, y una PCO2, de 34, y entonces, vamos a ir viendo, cuál sería el pH. Si yo tengo, una concentración, de bicarbonato, de 17, y una PCO2, de 34, junto a los dos, y entonces, este paciente, cae en una cirugía metabólica. Eso, es muy fácil, y cuando uno es, interno, o cuando uno es estudiante, y ahora que traen la tablet, rápidamente, sacan, yo les digo ahora, no medicina basada, en la evidencia, sino medicina basada, en la aplicación, ¿no? Porque ya todos, ya alcanzó la aplicación, no lo entienden, pero la sacan, y rápidamente, no le dan respuesta. Entonces, siempre y sencillamente, uno tiene que ir viendo, por qué se da esa situación, que es el motivo. Y la otra es, fíjese, 44, de PCO2, y bicarbonato de 32, que está aquí, y entonces, este paciente, tiene una calosis metabólica. No podemos decir, si es, ha sido desesperado, en el caso, mi tarea, si yo no tengo el contexto clínico. ¿A qué va todo este cuento? Fíjese, que cuando yo tengo, una carga de ácidos, cualquiera que sea, como estábamos diciendo, pues lo que se va a hacer, precisamente, es, este bicarbonato, se va a amortiguar los ácidos, para formar ácido carbónico, y formar CO2, y esto, es lo que va a eliminar los pulmones. El papel de los riñones, es, mantener el pulmón normal, de bicarbonato de sangre, y vamos a ver, que lo va a hacer, por dos mecanismos, que nosotros vamos a ver, que son muy interesantes. Esta reacción, es lo que les decía yo, junto con, lo de, que vimos la vez pasada, de cómo disminuir el sodio, o cómo aumentar el sodio, en pacientes con hiper, y pues, natrémicos. Esta, quizás, si van al servicio de nefrología, donde nosotros trabajamos, este, en vez de tener un tatuaje, de una estrella, o así, esto es lo que tienen que tatuarse, para que siempre lo estén viendo, y siempre están, este, viendo esa situación. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Que esta carga ácida, cualquiera que sea el origen, se va a amortiguar con el bicarbonato, va a formar ácido carbónico, y, desde luego, va a hacer que, se forme agua y CO2. Entonces, una vez que se esté amortiguando, esta carga ácida, y formar ácido carbónico, se va a formar agua y CO2, ¿para qué? Para que esto se elimine. Entonces aquí, el papel de los pulmones, es eliminar el CO2, o retenerlo, dependiendo de la necesidad, pero el papel del riñón, es mantener el pulmón normal, del bicarbonato de sangre. Ese es el papel fundamental, que hace, y en base a esta ecuación de Henderson-Hasselbach, es como nosotros determinamos el pH. El pH que nosotros vimos, 731 y 748, no lo sacó el aparato con un pH. Si ustedes hacen una cuenta interesante, si quieren regresamos un poquito aquí, vamos a ver, este 748, ¿no? Este 748, el aparato no lo registró como un pH, sino hizo una cuenta, ¿no? Si decimos, ¿qué es la concentración de bicarbonato? Vamos a poner el 32.8, si quieren pueden sacar su celular, y hacer la cuentita y verás. Lo voy a, entonces, tengo ahí el 38, y lo tengo que dividir sobre el ácido carbónico. Pero como yo no puedo medir el ácido carbónico de forma directa, y como el ácido carbónico se va a convertir en CO2, entonces yo lo que voy a hacer, es multiplicar la PCO2, lo que hace la máquina, la PCO2, que es de 44, pero por el índice de disolación de los gases, que es 0.03. Si quieren, hagan la cuenta y verás. Es 44 por 0.03. ¿Y les da un número? 32, ok. Y después van a ver, este, 44 entre 32. Y vamos a ver, vamos a regresar a nuestra fórmula. Aquí está. Y a eso le sacan una escala logarítmica, y se lo suman al PK, y automáticamente les da el PK. Si quieren, se saquen el logaritmo, que puede ser como, uno punto y fracción. Nada más le dan vuelta al celular así, y sale la escala logarítmica. Y se lo suman al PK, del equilibrio que es, la constante de disolación es de 6.1, y les debe de salir 7.48. ¿No? Entonces, así, si les salió o no, si no, teníamos el celular. Bueno, ok, entonces, esto es lo que realmente se hace, y por eso, el organismo va a mantener el equilibrio ácido básico, o sea, el pH, ¿no? Dependiendo mucho, cómo se está, haciendo esa constante disociación, entre el bicarbonato, y una vez que capta el hidrógeno, forma ácido carbónico, y cómo se disocia, y me va a dar, precisamente, el pH. Bueno, volvamos a nuestro estado de acidosis metabólica, en nuestro estado de acidosis metabólica, o nuestra carga ácida, tenemos una dieta, volvemos a decir, este, por la oxidación, el metabolismo, la pérdida de bases, o que yo ingiera una carga ácida, por ejemplo, en las intoxicaciones, en las intoxicaciones, tristemente, nosotros hemos tenido experiencia, de ingesta accidental, o a veces es intencionada, de alcoholes que se convierten en ácido, por ejemplo, etilenglicol, ¿no? que es un anticóngelante, ¿no? el anticóngelante, ese que venden ahí, en las esquinas, que tiene etilenglicol, y el etilenglicol, conduce una acidosis brutal, casi a veces les cuesta la vida a los pacientes, ¿no? bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? decíamos, el, la carga intracelular, pues es muy leve, pero, empieza a entrar el mecanismo respiratorio, porque la ecuación se está corriendo hacia la derecha, y los riñones van a mantener el pool normal de bicarbonato y sangre, ¿cómo lo vamos a leer? desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista clínico, concentro yo, este, el, el, la concentración de bicarbonato y sangre, a nivel del mar, es menos de 22, ¿por qué aquí, aquí le ponemos, ni modo, tenemos que poner nuestro comercial, porque mucha gente, en México, a la altura de la ciudad de México, toma que abajo de 22, es acidosis, pero, lo que hay que hacer, es que nosotros, somos hipercárnicos, somos hipoxémicos, cuando estamos a, a 5,400 metros, sobre el nivel del mar, y entonces, nuestro bicarbonato, de acuerdo a nuestra ecuación, de Henderson-Hasselbach, tiene que ser, este, la concentración de bicarbonato más baja, después, en otra ocasión, haremos cuentas, que a mí me gusta mucho, estarle haciendo los números, y verán, cómo, realmente, cómo podemos sacar, las concentraciones, a diferentes niveles del mar, pero, como, a nivel internacional, es de 22, a 26, consideramos, acidosis, metabólica, cuando, el bicarbonato, está por debajo de 22, muy bien, habitualmente, que eso, lo que se hace, es que el pH, empieza a bajar, ¿qué es lo que hace, nuestro organismo, nuestro organismo, en forma inmediata, empieza a aumentar, la frecuencia respiratoria, para bajar la PCO2, que es el mecanismo, de amortiguación, cuando este fenómeno, sucede, así, así como está, así como está, entonces, nosotros llamamos, acidosis metabólica, siempre, así, acidosis metabólica, siempre, pero, fíjese, como dice, está menos de 735, ese término, le llamamos, descompensado, es decir, el término, compensado, descompensado, es que tanto, el mecanismo, amortiguador, respiratorio, lo normalizó, lo normalizó, entonces, si no lo normalizó, el estado, equilibrio, acido, base, está descompensado, nada más, muchas veces, en la literatura, sobre todo, en la literatura de internet, que no está arbitrada, que cualquiera puede subir, cualquier información, que se le pegue la gana, dicen, términos como, parcialmente compensado, o sobrecompensado, esa es una tontería, ¿no? ¿Por qué? Porque tú dices, si el pH se normalizó, es compensado, si no se normalizó, está descompensado, punto, no hay más, ¿ok? Entonces, si este mecanismo respiratorio, normaliza el pH, entonces, tú dices, tiene una acidosis metabólica simple, porque, solo es metabólica, y está compensada, ¿por qué? Porque normalizó el pH, el mecanismo respiratorio, de acuerdo a la ecuación, de género, son Hasselbach, ¿verdad? Puede suceder otra cosa, que este mecanismo, no se lleve a cabo, y que, en vez de que baje, que aumente la frecuencia respiratoria, y baje la PSO2, sucede al revés, sucede pacientes, que tienen problema pulmonar, por ejemplo, si un paciente, tiene una acidosis metabólica, por, este, por diarrea, vamos a llamarlo así, y además tiene una neumonía, no puede eliminar el CO2, entonces, lo que hace, es que, la PSO2 aumenta, entonces, aparte de hacer, acidosis metabólica, hace una acidosis respiratoria, también, y ese fenómeno, se llama, acidosis mixta, y aquí está, otra cosa, que nosotros tenemos que llevar, en la clínica, toda acidosis, mixta, o todo equilibrio, mixto, es descompensado, por definición, ¿por qué? porque compensa, con lo contrario, no con lo mismo, ¿verdad? Toda acidosis metabólica, compensa con la calosis respiratoria, y toda alcalosis metabólica, con acidosis respiratoria, así es que, si yo tengo los dos mecanismos, por definición, es compensado, y entonces, por ahí andan, este, volando, en las redes, acidosis mixta, compensada, el que dice eso, bueno, yo digo, a veces, bajaderías, entonces, entonces, este, cuidado con eso, cuidado con eso, un fenómeno mixto, siempre es compensado, por definición, ¿verdad? ok, vale, ahora, decíamos, en un estado de acidosis metabólica, ¿qué va a hacer los riñones? Los riñones, es, mantener, el pool normal de bicarbonato de sal, ese es su papel, para eso fue diseñado, y ¿qué es lo que va a hacer? a través, de dos mecanismos, el primero, que se lleva a cabo, fundamentalmente, casi el 80% de eso, es, la recuperación del bicarbonato, o el reclamo del bicarbonato, perdón, aquí que no digo reabsorción, porque no se reabsorbe, no es un mecanismo de reabsorción, es un mecanismo de recuperación, o de reclamo, del bicarbonato, ¿verdad? que es el primer mecanismo, eso se lleva a cabo, a través de toda la nefrona, pero fundamentalmente, en la porción proximal, del duro, casi el 80%, del bicarbonato, se reclama, ¿cuánto se va a reclamar del bicarbonato? Normalmente, casi todo, y se va a excretar un poquito, como se mencionaba hace rato, ¿cómo lo va a hacer el bicarbonato? Fíjense nada más que interesante, esa, desde luego, es, la luz tubular, acuérdense que las células son polares, tienen dos polos, una que es luminal, y una que es vasolateral, o que está en el espacio salario, entonces, una vez que el bicarbonato se filtra, se filtra con bicarbonato de sodio, entra la luz tubular, y aquí hay un cotransportador, interesantísimo, que es precisamente, el de un cotransportador, sale el hidrógeno, y entra el sodio, ¿verdad? en portransportación, este hidrógeno que está aquí, se une, al bicarbonato que se filtró, y forma ácido carbónico, y la anidrasa carbónica, tipo 4, que está en la luz tubular, lo convierte, en agua y CO2, que interviene para mí, esta otra vez, la anidrasa carbónica, ahora tipo 2, que es el intracelular, forma el ácido carbónico, y una vez que el ácido carbónico, está junto, ¿verdad? saca el hidrógeno, que se va a cortar para acá, y ¿qué es lo que hace con el bicarbonato? Entonces, es otro bicarbonato, pero que se indujo, precisamente, por esto. Bueno, hay una buena cantidad de patología, que te puede dar alteraciones en esto, por ejemplo, el uso de acetazolamida, que era un diurético, porque evita, desde luego, que se reabsorbe el sodio, ¿verdad? te conduce a un estado de acidosis, ¿por qué? porque el bicarbonato no se puede recuperar, ¿verdad? En pacientes con necrosis tubular, o con el penales de isosomales, esta, hay una entidad, muy interesante, muy rara, extremadamente rara, yo tengo un caso, solamente en 25 años, en donde hay una deficiencia genética de esta. Y por lo tanto, aunque yo tenga íntegros estos mecanismos, yo no, pues te puedo formar el ácido carbónico, para sacar el hidrógeno, y recuperar el bicarbonato, a través de estos cotransportadores de sodio bicarbonato. Entonces, esto es lo que yo veo en el túbulo próxima, fundamentalmente. Vean ustedes aquí, otra vez, este nada más que aquí está la luz tubular, y volvemos a ver este primer transportador, que desde luego puede sacar el hidrógeno, fíjense cómo se contrasporta, se contrasporta con el sodio, que es el NH3, ¿verdad? Y que este viene del ácido carbónico, y este ácido carbónico se formó con CO2 y agua, pero vean cómo realmente es un reciclamiento, vamos a llamarlo así, es un reclamo del bicarbonato filtrado, o una recuperación del bicarbonato filtrado. La pregunta que siempre hacemos, así como hay una fracción excretada de sodio, que decíamos la vez pasada, la fracción, el FENA, el FECA, hay fracciones excretadas, es decir, el porcentaje del elemento que se filtró y que no se reabsorbió, por definición se llama excretada. Entonces, la excreción del bicarbonato, la fracción excretada, es muy baja, muy baja, en condiciones fisiológicas, está en menos del 5%, y algunos autores dicen, menos del 1%, ¿qué quiere decir? Que todo el bicarbonato filtrado, se recupera. Si son 180, como se mencionaba hace rato, 180 de sangre filtrada, y son 24 en promedio, minimolas de bicarbonato por cada litro, pues son alrededor de 3.000 o 4.000 moléculas que se filtran. Imagínense si no se recuperan. A la primera misión les digo yo, estaría ustedes nacidos en la... ¿no? ¿Por qué? Porque no está recuperando algo que, por naturaleza, se tiene. ¿Para qué? Para amortiguar las cargas. Pero no es suficiente eso. No es suficiente para, amortiguar todo lo que yo me como. ¿Qué es lo que hace? Pues el organismo va a formar un nuevo bicarbonato. Aparte, ya no del filtrado, sino que, este es, a través de otros dos sistemas, y vean qué interesante es, formar el nuevo bicarbonato. Formar nuevo bicarbonato a través de dos vías metabólicas. A través del fosfato de sodio. El fosfato de sodio, bivásico, se filtra como un buen yon. ¿Verdad? Y una vez que se filtra, y vean aquí hay un cotransportador importante. ¿Verdad? Que mete el sodio y saca el hidrogênio. Y este, se une con el fosfato bivásico, para convertirlo en fosfato monobásico. Y este ya se encuentra en la orilla. Pero volvemos al cuento de hace rato. Fíjese, que este bicarbonato, que este hidrógeno, que sale acá, tuvo que venir del ácido carbónico. Entonces, la anidrasa carbónica tipo 2, es lo que hace es, este ácido carbónico, lo divide en dos, el bicarbonato y el hidrógeno. Si yo encuentro una molécula de fosfato monobásico en la orina, ¿qué significa? Que gane una molécula nueva del bicarbonato. Si yo encuentro 20, pues son 20. Es equimolar. Es un mecanismo interesantísimo. Y este mecanismo le llaman acides titular. Porque esta que tiene una gran cantidad de hidrógenos, es lo que le da el pH a la orina. Lo que le da el pH a la orina, no es la presencia o ausencia de bicarbonato. Es la presencia de acidez titular. Es el fosfato. Y además, el otro gran sistema. Al rato voy a hacer un cuadrito muy interesante. El sistema amonio-amoníaco. El sistema amonio-amoníaco. El amoníaco, viene del metabolismo de la glutamina. Y es bastante liposoluble. Y sale a la luz tubular. Una vez que la luz tubular, está aquí el amoníaco, en las células intercalales, las alfas intercalales, hay una bomba maravillosa. Que es la hidrógeno-atepeasa. Y fíjense, a diferencia de acá, esta es una bomba. Aquí es un contratransporte, y aquí es una traslocadora de protones. Así la conocí yo. La traslocadora de protones. ¿Qué es lo que hace? Vamos a llamarla aquí. De aquí para acá, trasloca, traslada, los hidrogeniones para acá. ¿Y de dónde viene este hidrogenio? Nuevamente de la hidrolazacarbón. Y entonces, el amoníaco lo convierte, y fíjense cómo va en relación con el color de ropa, un papel importante aquí también. ¿Y cómo? Hace amonio-amoníaco. Y el amoníaco, ya no es tan, ya no es tan liposoluble. Ya no regresa, sino que ya regresa a la oliva. Y una vez más, este amoníaco, este amonio, amonio-amoníaco, ya los autores ya no le pueden decir amoníaco y amonio, sino es el sistema amonio-amoníaco porque siempre está intercambiando hidrogeniones. Entonces, este amonio-amoníaco y el fosfato le dan el pH a la orina. Y el olor a la orina. ¿A qué huele la orina? Pues a orina. Es decir, sui generis. Ahí dicen, sui generis. ¿Qué significan sui generis? A orina. Y es precisamente el amonio-amoníaco y el fosfato. Por eso cuando dicen, doctor, es que yo estoy orinando y ¿sabe qué? Huele mucho. ¿Y a qué huele? Pues huele a orina, pero huele mucho, hasta pica, porque el amoníaco se huele a la delicia. Y entonces, ya va el médico Simi, por no decir otra cosa, y le da antibiótico porque dice que está enfermo. No es cierto, eso es normal. Y siempre uno le pregunta, a ver, ¿qué comiste? Pues me fui a comer un bistecito miñón, ¿sabes? Un cortecito. Pues claro, tuviste una carga ácida, obviamente tienes que formar muchísimo bicarbono, muchísimo amonio-amoníaco para amortiguar eso que te estás comiendo. ¿No? Si me fallan esos sistemas, cuidado, cuidado, porque tenemos así los metabólicos. Entonces, ese mecanismo maravilloso que hacen estas células, ¿verdad? Las células intercalares que expresan la cantidad de traslocadoras de protones, es decir, sacar el protón. Si yo hago mi cuentita, fíjense, vamos a poner, en un estado, vamos a poner que aquí yo tengo 20 milimolas de fosfato y 40 de amonio. ¿Cuánto bicarbonato generé nuevo? 20 y 40, 60. 60 moléculas, porque son equimulares. Porque si yo no saco este hidrógeno, pues no voy a formar esto. De tal manera que si yo saco cada hidrógeno que yo saque, está generando un bicarbonato nuevo. La saco. Y este bicarbonato nuevo tiene que irse por una, un contratransportador de potasio, como se veía adelante, este bicarbonato, ¿verdad? Este, junto con el sodio y este bicarbonato sale para allá activar los controles de absorción o secreción de potasio. Bueno. Y entonces, estas células expresan, sobre todo, este elemento muy interesante que tiene un montón de sus dominios, tanto citoplasmático como intramembranoso, proteínas que vuelven a ser traslocadores de protones. y sacar los hidrógenos. ¿Para qué? Para que se junten con el fosfato, se junten con el amoníaco y formen este nuevo bicarbonato de cada uno de ellos. Si yo hago un resumen de estos dos mecanismos, el reclamo del bicarbonato es uno, primer mecanismo, y los dos mecanismos, el del fosfato y el del amonio, en su conjunto, se llama excreción de ácidos. Y cada excreción de ácidos significa ganancia nueva del bicarbonato. y por lo tanto, mantener mi pulver normal de bicarbonato. Y ese es el mecanismo maravilloso que hacen estas células. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos en un paciente con estado de acidosis metabólica? Volvemos a ver en nuestro esquema. Una acidosis metabólica simple, en este caso está descompensada. ¿Qué herramientas desde el punto de vista clínico voy a utilizar? Pues voy a utilizar mi brecha. La brecha aniónica me dice mucho. Y la clínica es muy útil. Y la brecha aniónica no es más que los cationes medibles menos los aniones que yo puedo medir. En última instancia me va a dar un espejo de aquello que yo no puedo medir. ¿No? Y entonces en la acidosis metabólica desde el punto de vista clínico no hay más que de dos opas. O brecha aniónica alta o brecha aniónica normal. No existe en la acidosis metabólica la brecha aniónica baja. ¿Ok? Nada más normal o alta. Y en la brecha aniónica alta que es más de 16 mil equivalentes ¿verdad? Es de 8 a 16 promedio 12 yo les pongo 12 más menos 4. 12 más menos 4 mil equivalentes te da tu brecha. Y la brecha aniónica alta te da 4 grandes posibilidades. Y la brecha aniónica normal te da 3. Y entonces si nosotros somos juiciosos hay 4 posibilidades de grandes enfermedades que te dan brecha aniónica alta. la primera la acidosis ya sea diabética o ya sea por ayuno prolongado o la alcohólica. ¿verdad? Generalmente por ejemplo el paciente que es alcohólico crónico si tiene poca ingesta ellos están tomando siempre alcohol entonces hacen un ayuno prolongado lo que nos aplicamos o en los pacientes que por alguna razón tienen un problema gastrointestinal y no les ponen nutrición para entrar hacen ayunos prolongados y te hacen una cetocidosis ¿verdad? Una cetocidosis ya sea diabética obviamente o este de ayuno prolongado. Las intoxicaciones y yo les decía sobre todo estos alcoholes industriales el metanol ¿verdad? El metanol que una vez el metanol convierte en ácido fórmico por eso hace acidosis y eso produce una neurotoxicidad terrible deja ciegos a las personas ¿verdad? O el etilíplico que es el anticongelante de los automóviles y que convierte se convierte en ácido oxálico que además el paciente hace oxalosis y neflocalcinosis inmediata. Nosotros hemos tenido hace un año tuvimos una paciente adolescente que intentó suicidarse y se tomó un litro de anticongelante y me hizo una falla aguda terrible y tenía cristales de oxalo que alcanzó los millones porque es en horas de manera que y que es una acidosis metabólica muy severa curiosamente que yo no puedo manejar con bicarbonato ¿por qué? porque no es un problema de bicarbonato es un problema de ácidos orgánicos ¿no? Es igual la cetoacidosis diabética no se maneja con bicarbonato se maneja con insulina porque hay una deficiencia de oxidación de la glucosa ¿no? entonces estar bicarbonato en un paciente con cetoacidosis diabética es alguien que no pasó por las escuelas de medicina ¿ok? bueno la otra es la acidosis láctica la acidosis láctica es porque se produzca mucho ácido láctico sobre todo a nivel de la actividad muscular por todo el fenómeno de hipoxia las neumopatías el paro cardíaco por eso en el paro cardíaco está contraindicado dar bicarbonato entonces si van ustedes a la clínica y ven el card rojo y ven bicarbonato quítenlo de ahí ¿no? ya no se da porque es una persona que le hace falta oxígeno no bicarbonato ¿verdad? solamente le hace bicarbonato cuando hay problemas renales o cuando hay una pérdida de bases entonces sí puede dar bicarbonato ¿verdad? bueno o alteraciones en el metabolismo que es muy común ¿verdad? ¿por qué? porque el ácido láctico como ustedes saben se elimina a través del ciclo de corin que está en el músculo o en el hígado y entonces una hepatopatía una enfermedad hepática pues te da acidos metabólicas en ese sentido y en la insuficiencia renal cuando la tasa de afectación hormonal está a menos de 20 minutos por 1.70 es que le ha nacido suéptica bueno entonces ahora esas son las cuatro grandes enfermedades por supuesto que si usted se va a las alteraciones hepáticas hay libros completos ¿no? entonces eso pero yo me puedo ubicar con mi brecha anónica en qué área está de acuerdo a los antecedentes clínicos que tenga y con brecha anónica normal se llama hiperclorémica lo que Steve Ward y otros autores han dicho que es el equilibrio entre los cationes y los aniones por eso se normaliza y por eso los pacientes tienen hiperclorémia para normalizar la brecha anónica ¿no? y entonces la carga ácida por ejemplo si yo tengo un paciente con hiperalimentación ya sea oral o parenteral por ejemplo si tengo un paciente que en la nutrición parenteral que se le ponen aminoácidos y yo me paso de darle aminoácidos ese paciente va a tener acidosis con brecha anónica normal o hiperclorémica ¿verdad? y la más frecuente que hay en todo el mundo la pérdida de bases sobre todo gastrointestinal esa es la causa número uno de la acidosis metabólica con brecha anónica normal ¿verdad? y desde luego la falla que tenga el tubulo proximal distal en su conjunto y otras variantes donde entra la testosterona pues la acidosis metabólica que se llama acidosis tubularrenal que es extremadamente rara en nuestro país a pesar de que por ahí se andan diagnosticando de forma erróneamente muy frecuente pero es muy raro es donde fallan estos sistemas de recuperación del bicarbonato que es la tipo dos o la formación de nuevo bicarbonato que es la tipo uno ¿verdad? que es la distal que es la del amonio amoníaco o la de los fosfatos dependiendo de los transportadores que están fallando pero eso es muy raro la acidosis primaria o sea genética por deficiencia genética de los transportadores si es muy frecuente secundario pues claro si usted le pone aminoclucosides le pone acetazolamida al paciente o topiramato que es un anticonvulsivante muy utilizado bloquea los sistemas o sea tiene una acidosis tubular secundaria pero no es primaria que requiera ahí lo que hay que quitar es aquello que lo está insultando y no darle el tratamiento como si fuera una acidosis tubular genética que es extremadamente raro bueno entonces si yo hago esto pues finalmente me queda un buen algoritmo y yo puedo hacer en mi paciente con acidosis metabólica cualquiera que sea la posibilidad de brecha de brecha neónica alta o brecha neónica normal y yo puedo investigar clínicamente y yo como les digo a los residentes los reto a que encuentren otras diferentes y no lo van a encontrar consulten todos los libros que busquen y manden y pasen ser 20 horas en el internet y no van a encontrar y todos se van a enfocar precisamente en ese en ese en ese en ese en ese y existe el otro problema por supuesto que existe el otro problema que es la alcalosis metabólica que se estudia poco es curioso todo el mundo vemos la acidosis y está acidosis y acidosis pero la alcalosis causa tantos estragos como la acidosis la alcalosis metabólica causa no yo he visto pacientes que no tienen idea de los problemas que causa la alcalosis metabólica entre ellas la hipocalemia por ejemplo y los pacientes que están yo veo muchos niños tienen un déficit de crecimiento y hace un rato que la doctora Escobar decía que en el adulto la hipocalemia bueno el potasio interviene en la síntesis de hormonas en la síntesis de hormonas de crecimiento de hormonas de todo el sistema endocrinológico y a veces no es que no tenga hormonas simple y sencillamente no o no están bien hechas o no están bien sintetizadas precisamente por la hipocalemia la hipocalemia y la hipocalemia crónica causa problemas estragos clínicos como no tiene idea la alcalosis metabólica hay una de esas ¿qué significa la alcalosis metabólica? nuevamente una dieta altamente nálcales como son los vegetarianos puros el metabolismo ¿verdad? en este caso el metabolismo la acción que tiene la este el mineral corticoide que condiciona también la excreción de hidrógeno fíjese bien si el mecanismo hormonal favorece la excreción neta de hidrógeno o de ácidos va a ganar nuevo bicarbonato ¿no? y entonces el paciente va a tener alcalosis metabólica ¿verdad? la pérdida de ácidos también se pide de ácidos y es muy común ahorita vamos a ver unos ejemplos clínicos y verán que es extremadamente común la pérdida de ácidos ¿verdad? y desde luego el exógeno el exógeno es decir que yo ingiera intencionadamente álcalis ¿verdad? bueno igual volvemos a decir aquí hace el mecanismo de compensación es el respiratorio baja la frecuencia respiratoria ¿verdad? y aumenta la pérdida de ácidos es decir va a compensar con acidosis respiratoria ¿verdad? si yo hago lo contrario entonces este yo hago una alcalosis mixta y entonces es descompensado por la inclinación y vean ustedes qué pasa en los riñones que la producción de bicarbonato ¡pum! se bloquea cero ¿no? entonces eso es lo que sucede para tratar de generar esta situación igual si yo tengo esto una alcalosis metabólica el pH se aumenta arriba de 26 y arriba de 24 a la altura de la Ciudad de México 7.45 la frecuencia respiratoria empieza a bajar y la PSO2 empieza a aumentar entonces se llama alcalosis metabólica siempre descompensada porque el pH está arriba de 7.45 si el mecanismo respiratorio lo compensa entonces simple y sencillamente se llama compensada pero si el paciente le dijeron ¿sabe qué? es un paciente una causa de pérdida de ácidos es el paciente bulímico el paciente bulímico se provoca y pierde ácido clorhídrico y equivale a que si tuviera una cargada alcalina y como tiene un trastorno psiquiátrico y yo le digo ¿sabe qué? bueno así decía mi maestro yo tengo un maestro de psiquiatría terrible porque les decía ¿está usted loco? así así a rajatabla y entonces el paciente se daba cuenta y empezaba a hiperventilar si hiperventilaba y era bulímico pues hace un alcalo suspinista ¿no? ¿por qué? porque baja la PSO2 existe cuando lleven en psiquiatría al tiempo se van a acordar de esta clase bueno entonces ese fenómeno existe aquí no me sirve la brecha aquí me sirve varias cosas aquí decíamos la mixta ¿no? y por definición toda mixta es descompensada eso hay que aprender ¿ok? entonces aquí ya no me sirve la brecha si lo que me sirve es investigar ¿cuál es la fuente alcalina que condiciona la alcalosis metálica? eso es lo primero que yo tengo que saber cuando yo me contesto a esas dos preguntas casi contesto al 80% de las causas y la segunda ¿qué mecanismo está operando para mantener la alcalosis porque se supone que los riñones deben de bloquear la producción de bicarbonato hay situaciones patológicas o inducidas en donde la alcalosis se puede perpetuar ¿ok? entonces lo primero que tengo que hacer es investigar la fuente alcalina y se van a llevar sorpresas que inclusive hasta nosotros hacemos en cada uno de ellos por ejemplo carga alcalina bicarbonato si yo a mi paciente le estoy manejando al principio con bicarbonato de sodio y me paso de la dosis lo llevo alcalosis sucede mucho en mi servicio por eso tengo dos o tres compañeritas ahí que se pasan de darle bicarbonato a los pacientes y entonces llevan al paciente alcalosis metabólica que causa problemas muy serios ahorita vamos a recuar el otro de carbonato tratamiento anti-alcalino por ejemplo este muchos inclusive tenemos la manía a ver ¿conocen los tubes? ¿sí conocen los tubes? pues es carbonato y hay gente que se come cuatro paquetitos de tubes en la mañana y cuatro en la tarde o bien los soditas pop a ver ¿quién no ha comido soditas? del dulcecito de naranja ¿no lo conoce? no claro que sí lo conozco ¿y qué es lo que hacen? porque cuando se termina el caramelo tiene bicarbonato de sodio y cuando entra en contacto con la saliva burbujea y esa es la sensación que les da bueno hay gente que se come paquetes completos de sodita pop no está herviendo por ahí o bien hay gente que tiene un signo que se llama leche que compulsivamente toma mucha leche la leche a gran cantidad se hace o que se toman sal de uvas picón de polvito porque les burbujea porque el bicarbonato se conviertece a dos ¿no? o al casécer después los sábados afortunadamente es que tuvieron los viernes tormentosos ¿no? el sábado se toman dos sal de uvas picón o tres ¿no? aparte de la cerveza entonces ¿por qué? porque están ingiriendo alca ¿no? bueno los pacientes hematológicos tienen citrato de sodio como anticoagulante y entonces cuando yo transfundo muchos de los pacientes que están en el servicio de hematología reciben muchas transfusiones de paquetes globular de plaquetes etcétera y el anticoagulante que tienen es citrato y se convierte en bicarbonato ¿no? los pacientes que reciben lactato la diális peritoneal tiene lactato que se convierte en bicarbonato entonces hay un montón de entidades que nosotros cotidianamente decimos ¡ay! esto no es por supuesto que es ¿no? y desde luego la pérdida de gases por vía gastrointestinal en donde al paciente le ponga una succión gástrica por arriba del píloro en los pacientes con estenosis congénita del píloro o que tengan algún tumor pueden tener esta situación o el paciente bulímico si ustedes se dan cuenta un paciente bulímico que es muy delgado que vomita mucho vean sus dientes la desmante de los dientes se destruye porque el ácido clorídrico lo destruye entonces ustedes clínicamente pueden decir y el paciente tiene alcalosis y desde luego hay una entidad muy rara que se llama diarrea congénita que es secreta mucho cloro y gana mucho bicarbonato ¿verdad? pero hay una entidad muy interesante el uso de diuréticos el uso de diuréticos sobre todo de diuréticos de asa lo que hacen como se mencionó anteriormente aumentan el flujo de sodio aumentan el flujo de cloro el cloro es un gradiente que viene con aumento de la secreción de potasio y de hidrogeniones y recuerde cada hidrogenión que usted saque forma nuevo y cuántos de nuestros pacientes como ustedes van a ver inmensidad de pacientes que son hipertensos o que tienen cardiopatía y que hay que darles diuréticos de asa son alcalóticos entonces no es tan poco frecuente es muy frecuente la alcalosis y desde luego también como se mencionaba hace rato el aumento de la actividad de los mineralocorticoides ¿por qué? porque la aldosterona favorece la secreción de potasio y la secreción de hidrogeniones ¿verdad? y acuérdese siempre 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 que un paciente que está haciendo una excreción neta de ácidos ya sea por necesidad o inducida por estas patologías o medicamentos el paciente va a hacer alcalosis metabólica ¿no? ¿verdad? y también desde luego algunas cosas que son como la cetonuria o el uso de medicamentos aumentan la electronegatividad mucha gente no toma en cuenta eso ¿no? sobre todo los clínicos que ya se les hubo mucho lo básico no toman en cuenta que hay cosas que pueden inducir los gradientes eléctricos a través de los túbulos y favorecer cada uno de ellos ¿no? también algunos estados de hiperparatrioidismo ¿verdad? de hipercalcemia y hipercalcemia entonces lo que yo puedo hacer pues investigar eso ¿y cómo lo puedo hacer? si el paciente está expandido o no del espacio intravascular si está expandido del espacio intravascular entonces el paciente aparte de tener alcalos metabólicos va a tener hipertensión anterior ¿no? y entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ver si este paciente está deshidratado o está expandido si está deshidratado es que hay una pérdida gástrica de ácidos una pérdida de de ácidos por el uso de diuréticos ¿no? o si está hipertenso pues hay una actividad importante de neurocórticoide o de glucocórticoide como es el caso del sinoma de Cushing ¿verdad? o que el paciente esté recibiendo como sucede en mi servicio terapia alcalina en forma indiscriminada en alguien que no puede excretar los ácidos los ácidos y entonces es la calosometabólica y recuerde la sintomatología del paciente de todo paciente con alteración en equilibrio ácido-base ¿qué es lo que va a hacer? todo paciente con alteración en equilibrio ácido-base lo que hace es si ustedes se recuerdan las proteínas se alteran ¿no? se descompensan se desnaturalizan cuando hay cambios de pH el GABA por ejemplo es un mediador que con alteración en equilibrio ácido-base se desnaturaliza y el paciente convulsiona y convulsiona por acidosis y convulsiona por alcalosis ¿verdad? y entonces muchos ah es que tiene algún trastorno que no sea epilepsia no pero le estás dando una cantidad brutal de bicarbonato yo tengo ejemplo ahorita en otra ocasión daremos pura clínica y tengo ejemplos de pacientes que tienen 59 de bicarbonato en sangre porque al médico se le ocurrió darle este carbonato de calcio gluconato de calcio y está en diálisis y que además tiene y entonces el paciente convulsionando y todo el mundo jalando los pelos porque no saben por qué se convulsionan pero quítale el maldito de bicarbonato que es lo que está condicionando la triscomusina ¿no? bueno entonces tenemos que ser muy juiciosos en esto y desde luego si yo aumento como es en el uso de los diuréticos este aumento el cloro el sodio a nivel distal favorezco la secreción de hidrógenos y alcalosis metabólica bueno hay defectos como en el síndrome de Barter en donde este transportador dos cloros o del potasio no existe ¿no? y entonces el fenómeno de alcalosis metabólica que es la característica fundamental de este paciente por eso a los pacientes que tienen uso de diurético crónico le dicen que tiene un pseudobarter ¿no? porque no es una deficiencia genética del transportador pero es un bloqueo constante de cada uno de ellos y por supuesto la deficiencia de alcalosis y entonces ¿qué es lo que yo puedo hacer? así como hago todo mi algoritmo de este de 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 acidos metabólicas bueno yo puedo hacer mi algoritmo de alcalosis y lo que me ayuda mucho es medir el cloro urinario ¿no? que me ayuda mucho si está activa la acción acuérdense que el cloro urinario va de la mano equimolar con el amoníaco con el amoníaco y el amoníaco ¿no? así es que si yo tengo mucho cloro en la orina significa que tengo mucho amonio por lo tanto gane mucho de carbón ¿no? y eso estos algoritmos me ayudan mucho en la clínica para ver y entender la fisiología celular renal para ver por qué porque muchos nosotros lo causamos curiosamente ¿verdad? bueno entonces finalmente ¿qué podemos decir de este fíjese nada más que interesante en este sentido normalmente ¿qué es lo que yo puedo medir en la orina y qué es lo que puedo medir en la sangre? pues yo puedo ver en la orina qué cantidad de bicarbonato se filtra pues dijimos que se recupera prácticamente el 99% o sea si yo voy a es que menos del 1% o sea yo ahí no tengo bicarbonato yo puedo medir la acidez titulable puedo medir el sistema amonio-amoníaco que estas dos cosas me llamarían se llamaría excreción de tadasio ¿cierto? muy bien y puedo cuantificar cuánto bicarbonato genere al organismo ¿verdad? y eso es lo que me da el pH de la orina normal ¿qué significa? que si yo pierdo por ejemplo una milimola de bicarbonato pero normalmente en una dieta normal occidental tengo 20 milimolas de acidez titulable y 40 del sistema amonio-amoníaco si yo hago mi suma algebraica son 60 pero como aquí perdí uno son 59 milimolas de bicarbonato que está en la sangre